Y esta noche nos acompaña en Guido dos congresistas para poder analizar estas noticias. Está el congresista Javier Velázquez Jesquén, congresista prista, y el congresista Rolando Reategui por Fuerza Popular. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pati. Buenas noches. Bueno, yo venía justamente felicitando a los congresistas por haber llegado puntuales, largamente puntuales el día de hoy. Y Javier Velázquez comenzó a comentarme, fuera de micros, la reunión esta de Junta de Portavoces que no ha llegado a un acuerdo. No es que no se haya tocado el tema, como decía el congresista Mora, sino que no se ha logrado consenso en torno a la conformación de una comisión para investigar a Martín Belagón de Loso, ¿no es cierto? Claro. Hay dos comisiones que se deben instalar, la comisión que va a evaluar la penetración del narcotráfico en la política y esta de Martín Belagón de. Pero el esquema que quieren imponer es que sea siete miembros, dos de Gana Perú, dos de Fuerza Popular y el resto tres bancadas. Pero ¿dónde está la trampita? La trampa es que si aplicamos este mecanismo en esa comisión, en la otra será igual. Dos de Gana Perú, más Alianza, Acción Popular Frente Amplio que es aliado del gobierno porque el gobierno no quiere sacar a un condenado, a un parlamentario que está condenado y un habilitado, yo vera, han hecho una alianza ahí. Y tienen ese voto más de Perú posible, tienen cuatro y eligen al presidente. Ya sabemos quién va a ser la presidenta. La presidenta va a ser otra de la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Entonces, la oposición, por lo menos nosotros, no vamos a participar en una comisión de esa naturaleza porque el gobierno lo que... hay una instrucción de tomar control de esa comisión y de presidirla y eso no lo vamos a permitir. Bueno, nos hemos apartado por un momento del tema para aclarar la versión que daba Daniel Mora, nuestro corresponsal en el Congreso, Eduardo Lindo. Pero, ¿qué le parece la iniciativa de Ley La Chihuahua para presentar un proyecto de ley que permita la excarcelación de todos los mayores de 75 años que purgan prisión y que no signifiquen, obviamente, un peligro para la sociedad? Ya, este proyecto no es nuevo. Lo ha presentado también el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Hace tiempo, si no, no hubo la voluntad política de verlo. ¿No? Ahora Leyla presenta este proyecto de ley. En realidad, a nosotros no nos han consultado a la bancada. No, no. Ella ha sido muy clara en explicar que no ha presentado nada y ni lo presentará antes de conversarlo con la bancada. Ok, tiene que debatirse ese, como todos los proyectos de ley, cada martes nos reunimos, todos los de bancada, y comenzamos a debatir los proyectos de ley que han presentado como para ver qué va y qué no va. En este caso es un tema estrictamente político. Da la impresión, lo planteo así como una consulta, de que en el fujimorismo se están agotando todas las vías para lograr sacar a Alberto Fujimori de la cárcel y que, ayer lo comentábamos con nuestros invitados, pareciera que le están jugando a todos los números de la ruleta. ¿No es cierto? Se busca apelar la sentencia, se busca pedir indulto humanitario, se busca cambiar las condiciones de los presos mayores de 75 años, que la ley está casi casi con nombre propio. Yo no digo que la ley no deba proceder, pero ¿qué está pasando en el fujimorismo? ¿Sienten que si no es de esta forma no van a lograr ningún acuerdo para lograr sacar a Alberto Fujimori de la cárcel? Bueno, yo creo que una es la estrategia del abogado del presidente Fujimori. Ah, pero ese le juega a todas las cartas. Ese juega a todas las cartas y yo creo que no va por el vehículo correcto, porque esto tiene que ir al Tribunal Constitucional y ahí que se determine, pero no por esta vía que están planteando, ya que incluso la Corte Suprema ha declarado no de fondo, sino de forma, no al lugar, ¿verdad? Entonces yo creo que acá tenemos que ser muy cautos en esta situación, sobre todo tratando que el próximo año es un año electoral, básicamente, y todo lo que se pueda hacer a favor del presidente Fujimori va a ser utilizado políticamente como para aplastarnos, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que, entonces, yo creo que acá Leila Chihuán tiene que ser muy responsable al presentar un proyecto. Todo se supone, yo creo a Leila que tiene la voluntad de que, no es para Fujimori, pero, claro, en política no hay que ser ingenuos, ¿no? Pero si pudiéramos hacer abstracción, y yo sé que es una ficción casi imposible, Javier, una ley de este tipo no sería razonable, en cárceles absolutamente saturadas, donde el hacinamiento es la norma, aquellos mayores de 75 años, que no signifiquen un peligro para la sociedad, no podrían salir en libertad. Hagamos un esfuerzo de abstracción de las consecuencias políticas y pensemos en el beneficio común. Primero diré que yo estoy de acuerdo, y la verdad es que yo no sé por qué esa timidez para dar argumentos. Muestro lo siguiente, la ley 1709 de Colombia este año ha modificado la ley 500 del año 2000, en virtud del cual han establecido de la prisión intramural a la prisión domiciliaria. O sea, hoy día este beneficio, algunos aquí en el Perú dicen, no, que la prisión domiciliaria es para procesados, mentira. En Colombia se aplica para aquellos que han estado, están condenados a prisión intramural, a que pasen a prisión domiciliaria con ciertos requisitos. Uno de ellos, que sea mayor de 65 años, que sea reo primario, que tenga arraigo familiar o... En Argentina, en Argentina, inclusive se aplica la prisión domiciliaria para los que son condenados por delitos de lesa humanidad. Acaban de darle prisión domiciliaria a 34 militares que en la dictadura cometieron crímenes. Ustedes han hecho mejor su tarea que el Fujimori. En Argentina, en Brasil, Dirceu, que fue el brazo derecho de Lula condenado por acto de corrupción a 10 años, acaban de cumplir un sexto de su condena y acaba de cogerse a prisión domiciliaria. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Nunca no es verdad que uno elabora un proyecto de ley sobre una abstracción. Siempre sobre un hecho. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay una violación de un menor de edad, ¿qué hace el Parlamento? Pero, congresista, ¿le acaba usted de abrir una puerta? Pero sí, completamente, y no sé si eso está mal, a que se cambie la ley para que la señora Nadine Heredia pueda postular. Porque si nos asisten iguales razones, no hay ninguna razón lógica para que la esposa del presidente pueda postular a la selección. ¿Cuál es la razón? Que si sacas esa ley, beneficias a Nadine Heredia. No, no, no es verdad. No, no, no es verdad. No, no, no es verdad. A ver, rebátame, me muero ganas de escuchar. Estamos hablando de una norma que lo único que pretende, de uno que pretende lo que acaba de decir Huido, las cárceles están hacinadas, el origancho fue construido para 3.000 reclusos, tiene 39.000 reclusos. Entonces, lo que está haciendo, lo que puede hacer una ley de esta naturaleza no es burlar el cumplimiento de una sentencia que el Estado le ha impuesto a un ciudadano, sino dándole condiciones. ¿Por qué? Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque, por si acaso, que una condena no es para que se muera el condenado. Pero el problema, y me gustaría escuchar al congresista Reategui, es qué pasa cuando la ley, por más justa que sea, termina beneficiando a alguien con nombre propio. Caso Nadine, caso Fujimori, podemos seguir subiendo. Es que la señora Nadine Heredia no es condenada. Lo que la señora Nadine Heredia... No, pero se le restituye un derecho a cualquier pareja de presidente que quiere postular. No es así. No es así. Ahí estamos ante una prohibición electoral. Hay 11 prohibiciones en la ley electoral. Y una de las prohibiciones es que los familiares del jefe de Estado no pueden ser candidatos porque se entiende que pueden utilizar los recursos públicos para la campaña. Una de los principios de neutralidad, por favor. Creada para agregar a Susana Ibuchi. O sea, a mí me hubiese gustado escuchar en el periodo 2006-2011 los mismos argumentos, ¿verdad? La estuche, como se dice, por supuesto. Porque realmente, cuando se quiso hacer esto, también hubo una presión mediática tan fuerte, realmente, que no se pudo hacer nada. Todo lo que se quiera tocar para Fujimori o beneficiar a otros siempre para decir no, vamos a beneficiar con nombre propio a Fujimori. ¿Verdad? Y esto es una situación que en el colectivo de todo el periodismo pasa lo mismo, ¿no? Pero pasa con Fujimori, pasa con la ley en Heredia. Las leyes que benefician a un ciudadano en particular son leyes que generan, pues, ¿no? Es requemor, ¿no? Con justa razón. Si puedes beneficiar a muchos, ¿verdad? Va a beneficiar a uno específicamente. Pero también es cierto que hay muchas personas que pasan los 70, 80 años que están en prisión. ¿Qué delitos han cometido? Yo no sé. Bueno, la legislación es colombiana, argentina, otros pueden existir. En nuestra legislación no existe. Entonces, por lo tanto, creemos que acá hay que escuchar los argumentos de Leila Chihuahua. Pero digamos que el APRA no tenía ese entusiasmo en el quinquenio pasado, digamos. Este, no, pues, no era... No, yo lo que quiero decir es que es una opinión personal. Yo soy abogado y creo, yo sí creo que la sanción que el Estado le impone a un ciudadano por una condena no es para que se muera, sino es para resocializarlo. Y cuando el régimen penitenciario no resocializa, no reinserta, lo que estamos diciendo es que el señor... Mire, en Colombia, dice, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, pueden reemplazar ese régimen penitenciario, lo pueden reemplazar por un régimen domiciliario o donde un juez indique. Puede ser inclusive en un hospital, cuando el ciudadano, la persona es reo primario, deja una caución y... Insisto, las causas más justas pueden verse empañadas cuando se siente que vienen con nombre propio. La pregunta es, ¿cuál es el consenso en el Congreso como para lanzar una iniciativa de esta naturaleza? Yo creo que no hay consenso, en primer lugar. ¿Verdad? No se ha debatido este tema. Si Ewan, que presentó este mismo proyecto de ley hace dos años atrás, no ha podido caminar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ojalá que se pueda debatir, ¿ya? Pero yo dudo que esto pueda pasar, en realidad. Por más justo que puede ser, por más justo que puedan ser las razones fundadas en hechos, en estadísticas, cuántos presos hay, por miles de motivos que pueden existir, yo creo que ya se dio un paso importante cuando la familia del presidente Fujimori pidió un indulto y lo negaron, ¿verdad? Lo negaron por la situación precaria de salud del presidente Fujimori, lo negaron. Bueno, ok, no nos crea otra vía, en realidad. O podría presentarse un proyecto de ley de esta naturaleza que entraría en vigencia el día después de que se muera Fujimori. De repente, de repente, podría ser. Porque la idea no es matar a Fujimori, ¿verdad? Era un poco, era una ironía congresista real. Los derechos de todos. No se ofenda, no se ofenda. No, no, de ninguna manera. Hacemos un corte, volvemos con la siguiente noticia.